Hola a todos, soy Paco Cuguelos y desde mi centro de entrenamiento en casa, quería mandaros toda mi fuerza para esta cuarentena, animaros a que nos quedemos todos en casa para mejorar esta situación cuanto antes. También agradecer a todo el mundo que está velando por nosotros en estos momentos, a los que no pueden quedarse en casa porque tienen que trabajar, todo mi apoyo y mi agradecimiento a ellos y en mi caso estoy realizando mi trabajo deportivo aquí, tengo un simulador que evidentemente no es lo mismo que bajar al agua, pero que durante estos días me está permitiendo sacar alguna sesión de entrenamiento como puedo, tengo también alguna mancuerna ahí para realizar sesiones de fuerza, así poco a poco pasando los días y esperando sobre todo que esta situación se solucione lo antes posible. Yo me quedo en casa.